¿Qué tal amigos? Pues esta es la segunda parte de mi colección de películas de perros Así que bueno, pues vamos a dar inicio Vamos a iniciar con la película Oliver y su pandilla Como pueden ver, esta es una edición de Estados Unidos, el nombre está en inglés Pero bueno, cuenta con doblaje en español latino Es decir que el doblaje de esta película me parece uno de los peores doblajes En muchos de los actores que participaron, que desconozco quienes sean Tienen una muy mala pronunciación del español Incluso en muchos se nota que el español no es su lengua nativa Que son personas de Estados Unidos Y está muy marcado su acento Se notan muchas carencias actorales Por ejemplo en quien le dio la voz al gato que es Oliver No sé quién haya sido, pero la verdad es que no es un doblaje que me guste mucho Hay algunas que otras voces que se salvan Pero la verdad creo que es uno de los peores doblajes de Disney Ya que les gusta tanto hacer redoblajes Creo que deben hacer un redoblaje de esta Continuamos con la película Legalmente Rubia 2 Y bueno, pues en esta película el personaje de Reese Busca luchar por los derechos de los perros Ya que son usados, vamos a decirlo así, como conejillos de indias Es decir, los usan para hacer pruebas de cosméticos Esa es la trama de la película Esta es una edición nacional con doblaje Y aunque bueno, la trama me parece interesante Eso de luchar por los derechos de los animales La verdad es que como película no me gusta mucho Creo que la 1 me parece pasable Pero esta secuela, pues no La verdad es que no me gustó tanto Continuamos con la película El zorro y el sabueso Un clásico animado de Disney Por ahí pueden ver el arte del disco Y pues bueno, esta película donde al sabueso Se le empieza a entrenar para que case zorros Y lo que termina pasando es que se forma una amistad entre ellos Ahí pueden ver un poco del material extra de esta edición Es una película que yo veía seguido de pequeño Y la verdad es que me agrada bastante Y por supuesto aquí tenemos su secuela El zorro y el sabueso 2 Ahora no me pregunten de que trata Porque la verdad es que no me acuerdo Hace muchísimos años que no la veo La verdad no recuerdo bien de que trata Vamos a mostrar un poco Pues del material extra de la película Obviamente también incluye doblaje en español latino Y vamos a mostrar la película del Grinch Recuerden que en esta película El Grinch adopta un perro El perro se llama Max Y bueno, pues este perro es de los primeros Que empieza a despertar Pues sentimientos en el Grinch Por eso la incluyo Creo que juega un papel importante Por aquí se puede ver una imagen del perro Y obviamente pues es el mismo caso En esta versión animada del Grinch Incluso me atrevo a decir Que aquí todavía tiene un papel más importante el perro Todavía se muestra más de la relación entre ellos Y bueno, aquí vamos a mostrar dos películas Marley y yo y Marmaduke Marley y yo pues bueno Habla sobre cómo va creciendo el perro en la familia Cómo todos se van encariñando en él Es una película que toca temas incluso más serios todavía Como la pérdida de un hijo La verdad es que es una película bastante buena Creo yo Marmaduke es una película muy infantil A mí no me gustó mucho Sinceramente no me gustó Tal cual Sé que está basada en historietas Pequeñas historias Pero debo decir que no me agrada Tal vez a los pequeños les pueda gustar un poco Pero pues como adultos creo que va a ser un poco difícil Que disfruten de una película como Marmaduke No así Marley y yo Que creo que es una gran película Y de hecho bueno pues tuvo una secuela Que claro que no es tan buena como la 1 De hecho pues la mayoría de los actores no repiten Tiene doblaje en español latino Y bueno aquí está la secuela de Marley y yo Y bueno por último tenemos la película de Balto Que pues está basada en un perro real Por ahí pueden ver un poquito del arte del disco Es de esas películas animadas que no son de Disney Y están entre las más populares La verdad es que a mí me agrada la película también Por ahí pueden ver los audios que incluye Y bueno pues no hay mucho material extra Pero por ahí pueden ver un poco Esta película también ha tenido secuelas No sé si dos o tres secuelas Pero la verdad es que no las he agregado a mi colección Veremos si después pues se unen Bueno amigos pues esta fue la segunda parte De mi colección de películas de perros Yo creo que si terminarán siendo cinco partes Porque aún hay bastantes películas Así que bueno esperen por ellos más adelante Y ya con esta imagen nos despedimos Y ya con esta imagen nos despedimos